Mis queridas hambrientas y hambrientos, bienvenidos un día más a esta nueva receta que he preparado para vosotros. Se trata de unas exquisitas brochetas de pollo y verduras que vamos a cocinar en el horno. Pero no os creáis que son unas brochetas normales, porque antes de cocinarlas vamos a marinar bien el pollo y las verduras. Y más tarde vamos a envolver los trocitos de pollo con bacon. Pero no voy a contaros nada más, quedaros hasta el fin del vídeo para no perderos ningún secreto y vámonos a la receta, veréis que rica. En primer lugar vamos a hacer el marinado con el que vamos a macerar nuestras brochetas. Lo primero ponemos el zumo de los dos limones en un recipiente. Le vamos a poner también como media cucharadita de sal. A continuación le vamos a poner como una cucharadita de las de café de orégano. Esto le va a dar un gusto muy especial. También le vamos a poner otra cucharadita de las de café de ajo molido. Luego le vamos a poner también un poquito de pimienta negra. Luego un poco de comino molido. Fijaros la cantidad de cosas que lleva esta salsa que estamos haciendo para marinar las brochetas. Y por último le vamos a poner un poquito de perejil. Yo le tengo aquí seco, pero si lo tenéis fresco también se lo podéis poner. Ahora para terminar le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. Lo vamos a mover todo para mezclarlo y ya tenemos preparado el marinado de las brochetas. Como podéis observar he cortado las pechugas de pollo en tacos generosos, tacos más o menos cuadrados para que luego destaquen en la brocheta. Con la verdura he hecho lo mismo, el calabacín lo he pelado, lo he cortado también como en cuadrados y he hecho lo mismo con el pimiento rojo y el pimiento verde. Bueno, pues ahora lo que hacemos es mezclar toda la verdura con el pollo, tal que así. Le vamos a poner también unos cuantos de los tomates cherry que tenemos aquí preparados. Y a continuación le vamos a agregar el marinado que habíamos preparado anteriormente. Ahora lo removemos todo bien y lo dejamos reposar durante 30 minutos para que tanto la carne como las verduras se maceren correctamente. Han pasado 30 minutos y ya estamos montando las brochetas. Con un tomate cherry, un cacho de pollo, un cacho de calabacín, pimiento rojo, pollo y pimiento verde. Ahora le vamos a poner otro cacho de calabacín, a continuación otro cacho de pollo y para finalizar le vamos a poner un tomate cherry. Ya todos los ingredientes están bien marinados y han cogido todo el sabor de la mezcla que hemos hecho antes. Para terminar vamos a envolver cada cacho de pollo en un trozo de bacon que como podéis ver los he cortado por la mitad para que no sean tan anchos y no sobresalgan. Como podéis observar esto tiene una pinta extraordinaria. Una vez que tenemos las brochetas preparadas las ponemos sobre una fuente de horno, les echamos un chorrito de aceite de oliva por encima y nos vamos al horno. También las podéis hacer en una parrilla pero en este caso las vamos a hacer al horno. Con el horno precalentado a 190 grados centígrados vamos a dejar las brochetas 15 minutos por este lado. Pasados los 15 minutos daremos la vuelta a las brochetas y las dejaremos hacerse otros 15 minutos más. Y como podéis ver el resultado final no puede ser más espectacular. El pollo y las verduras tiernos y jugosos con ese sabor que le ha dado el marinado que hemos hecho y luego además el crujiente que le aporta el bacon al pollito. No dejéis de hacer esta receta porque vais a triunfar ante cualquiera que se la presentéis. Por favor darle a like si os ha gustado el vídeo porque a mí me ayudáis a seguir haciendo más. Y no dejéis de suscribiros a mi canal para comer siempre sano, barato y divertido. Hasta la próxima amigos.